Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy continúa con su recuperación e incluso alcanza precios arriba de los 57 mil dólares por unidad. Y esto es producto de lo que hemos venido hablando en el canal. Varios factores, pero el más importante y el que ha iniciado este movimiento alcista, pues han sido los minoristas, el retail, que como veníamos diciendo, son los que venían acumulando en esta parte baja. No tanto las ballenas, este movimiento no ha sido más de ballenas, aunque también tenemos que decir que en las últimas 24 horas, pues ya han habido 8 ballenas que han movido o comprado Bitcoin por más de mil unidades y eso amplifica este movimiento alcista. Que sabemos que si no continúan esas compras de ballenas, pues este movimiento alcista se va a reducir en velocidad, pero que los minoristas, el retail de seguir esta conducta, pues simplemente va a seguir ese ascenso, solo que con menor velocidad. Ahora, hay que tener en cuenta un patrón importante y es que los Bitcoin en los intercambios se siguen reduciendo. Es decir, la gente está comprando Bitcoin en los intercambios, retiran y esto ha producido una sensación de acumulación, que simplemente que a menor oferta en los intercambios y mayor demanda, pues el precio tiene que ir al alza. Ahora, eso lo tenemos por un lado del mercado y es lo que estamos viendo reflejado en este momento en el precio. Pero quiero hablarle en este video de dos indicadores importantes que seguramente a muchos les ha servido, inclusive en mis publicaciones, y que entre más los entiendan, pues mejor desempeño van a tener durante este rally alcista. Uno de ellos es el indicador de ISOPIAR, que nos ha mostrado esas mejores zonas de compra en los retrocesos. Lo hizo ahorita mismo, cuando retrocedió a la zona de los $43,000, $44,000 dólares. Lo hizo en la zona de los $28,000, una vez alcanzábamos los $42,000 y retrocedimos. Por eso vamos a repasar este indicador, ya que quiero que por favor lo entiendan para que comprendan cuándo sean esos mejores momentos de compra, e inclusive cómo nos dice si estamos en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Y el otro indicador, pues es el de la puntuación Z, que simplemente me mide el precio en relación de Bitcoin en el mercado versus el precio efectivo o realizado. Y que simplemente lo que se traduce en eso es si nos dice que Bitcoin está sobrevaluado, es decir, hay que tomar algo de beneficios, o si está subvaluado, hay que comprar. Y que históricamente nos ha dado las mejores señales de compra para los inversores o titulares de Bitcoin a un largo plazo. Y que en este momento nos muestra que sí llegó a esa zona roja, como yo se los mostré hace algunos videos, pero que debido al retroceso nos dice que ahora Bitcoin aún tiene espacio para crecer y tal vez ir a buscar esa zona de los $100,000 dólares. Vamos a evaluar esa información. El primer indicador clave para determinar las mejores zonas de compra durante un rally alcista e inclusive las tendencias de Bitcoin si es alcista o bajista, es el indicador IZOPIAR quien tiene unas variaciones y también dependiendo cómo se le mide en ciertas temporalidades. Este indicador para los que me siguen sabemos que es la línea naranja que estamos observando y que cada vez que esa línea naranja cruza el IZOPIAR 1 o esa línea negra horizontal que están observando abajo, pues nos está señalando las mejores zonas de compra, en este caso en esas circunferencias rojas que estamos observando. Recientemente lo volvió a hacer. Aquí, cuando llegamos a los $58,000 dólares, el precio corrigió hacia la zona de los $44,000, $43,000 dólares y el IZOPIAR no lo volvió a marcar como mejor zona de compra. ¿Qué pasa después de ello? Por lo general hace un nuevo testeo cercano a ese IZOPIAR 1 y es el patrón que nos evidencia que podemos ir a buscar un nuevo máximo en el precio de Bitcoin. Recuerde que lo que sucede cuando este indicador baja de ese IZOPIAR 1 es que los comerciantes de Bitcoin que vendieron ese día lo hicieron en su mayoría en pérdidas y eso lleva a un reseteo o un reinicio muy saludable para el precio de Bitcoin. Es decir, las manos débiles y los tomadores de ganancia vendieron en esos puntos y por ende en los próximos días se da una recuperación del precio de Bitcoin que es lo que estamos observando actualmente. Esto sirve para aquellos ahorradores de Bitcoin o titulares de Bitcoin a un mediano plazo. Que por ejemplo, aquí en el retroceso cuando Bitcoin llegaba por primera vez a los $42,000 dólares y se devolvió a los $28,000 dólares, quienes compraron en esa zona y todavía lo tienen o vendieron aquí arriba los $50,000 de los $58,000 pues claro que les sirvió bastante. Lo mismo, los que compraron aquí vieron la señal y pues tienen un target más alto del que nos encontramos actualmente. Para esas personas es que sirve este indicador. Y para que vean lo asertivo que es, pues les voy a remitir a mis publicaciones. Fíjense esta que hacía el 26 de febrero cuando el precio de Bitcoin retornaba por aquí a la zona de los $44,300 dólares. Les decía que ese indicador en temporalidad de tres horas ya había dado señal de compra, pero no fue la única vez que se lo cité. Si ustedes observan, durante esa misma corrección dos días después del 28 de febrero, les dije que en los $43,600 dólares ya nuevamente nos había marcado una mejor zona de compra, pero en este caso en una temporalidad de un día. Y anterior a esas publicaciones, les puedo mostrar esta del 22 de enero, cuando citábamos aquí que el Ace OPR nuevamente vulneraba ese indicador Ace OPR 1, marcándonos nuevamente la mejor zona de compra. En ese momento el precio retrocedió de los $42,000 dólares hacia la zona de los $28,000 dólares. Esos fueron los mejores momentos para comprar Bitcoin, viéndolo a un mediano o largo plazo. Ahora, ese indicador no solo sirve para mostrarnos las mejores zonas de compra, sino para ver cuándo estamos en una tendencia macro, alcista y bajista. Aquí podemos observar este indicador, el mismo desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2021. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esa línea naranja se encuentra arriba de, en este caso del Ace OPR 1, aquí línea blanca, nos dice que está en una tendencia alcista. Fíjese, aquí, de lo que es abril 22, cuando estábamos en un precio de los $7,188 dólares, pues nos ha dicho que estamos en una tendencia alcista. Por eso es que yo en Quad Fury solo opero al alza. Mientras que esto no me cambie, yo seguiré operando al alza. Y obviamente también tiene sus zonas bajistas. Ejemplo, aquí en noviembre de 2018, cuando el precio estaba alrededor de los $6,000 dólares, y bajó a buscar los $3,300, $3,400 dólares, mientras que esa línea naranja estuvo abajo de esa línea blanca, Ace OPR 1, estuvimos todo este tiempo en una tendencia bajista. Ahora, tú puedes aclarar esta señal aún más, cambiándolo de una media de 7 días, como yo la utilizo para identificar temporalidades, a una media de 30 días. Y aquí sí se observa de una forma más clara las tendencias alcistas, las tendencias bajistas en estos puntos, y que actualmente seguimos en una tendencia alcista. ¿Y cuál es uno de los inconvenientes del indicador? Bueno, que para yo acceder a esa información, yo pago mensualmente $29 en Glassnode. Esto a mí no me lo regalan, yo lo estoy pagando. Si tú deseas acceder a esa información, puedes pagar este plan. O puedes pagar el plan profesional, que vas a tener muchos más datos. Pero yo, por ejemplo, pago aquí el Advance, y con esos datos me parece que es suficiente. Pero, para observar ese mismo indicador, hay otra opción más económica, que inclusive con el código PAPA DITCOIN, pueden tener un 30% sobre estos $9 que deben pagar allí para tener acceso de forma mensual. Ellos no me están pagando a mí nada, hago la aclaración, pero sí me dan el servicio gratuito a mí. Y a los suscriptores del canal, les dan un 30% sobre estos planes. Yo les diría que pueden probar este de $9 a ver si les sirve. ¿Cómo se ve el indicador AISOPIAR allí? Bueno, se ve de esta forma que lo estoy mostrando en este instante. ¿Qué pasa? Siempre que veamos que aquí nos está marcando rojo el indicador, nos dice que estamos en una tendencia bajista, pero también nos muestra los mejores puntos de compra. Ejemplo, aquí después de que el precio de Bitcoin salía en marzo de 2020, de la zona entre los $3,000 y $4,000 dólares, él nos empezó a marcar, después de haber salido esa tendencia bajista pequeña, nos empezó a marcar los mejores puntos de compra. Ejemplo, aquí, cuando hubo este retroceso de los $10,000 dólares hacia la zona de los $8,500, aquí nos dijo, es momento de comprar. Esa es la forma diferente que se ve acá. Ejemplo, aquí cuando estábamos en los $13,000 dólares y exploramos por última vez los $10,000 dólares, fíjese que aquí en rojo nos estaba marcando esa zona de compra. Es la forma en que aquí se muestra el indicador. Cuando está en rojo, en una tendencia alcista, nos dice que es el momento de comprar. Aquí lo volvió a hacer. Ahora, después de que llegamos a los $42,000 dólares y retrocedimos a la zona de los $29,000 dólares, bueno, pues allí también nos marcó aquí esa zona de compra con este rojo pequeño y el indicador se aproximó allí. Nuevamente, aquí llegamos a los $58,000 dólares, retrocedimos de forma reciente a lo que fue los $43,000, $44,000 dólares y fíjese que aquí el indicador nos lo volvió a marcar. Esta es la forma en que lo muestra esta otra web y tiene una variación, ese isopiar acá, que es el isopiar diseñado para ballenas. Es decir, cuando son las ballenas quienes están vendiendo en pérdidas respecto al precio que compraron. Aquí observan, en los puntos rojos van a observar las zonas de compra. Este es un indicador que con esta variación de ballenas va a encontrar más zonas de compra. Esta es una variación nueva que apenas la estoy explorando, el tema del isopiar para ballenas y que se los estaré publicando en Twitter. Pero te digo algo, si tú entiendes cómo funciona el indicador simplemente con las publicaciones que yo te haga en Twitter, pues te puede servir. Ya tú tomas la decisión basado en esa información que te estoy suministrando. Por otro lado, quiero aprovechar que en este momento, en los últimos 10 días, el precio de Bitcoin viene recuperándose y al momento se encuentra alrededor de los 56,900 dólares. Veníamos de una corrección en que llegamos a un máximo histórico aquí de los 58,000 dólares y corregimos hasta la zona de los 43,000 dólares prácticamente en 7 días. ¿Pero qué tenemos? Que Bitcoin está en una macrotendencia alcista y aún su tendencia es alcista y por eso son tan importantes los indicadores y más el que a continuación les voy a hablar. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que yo estoy operando en Quantfury, las estrategias que tengo, que les he venido diciendo, que solo opero al alza. Por ejemplo, ahorita tengo una posición en largo con 1,000 dólares y estas son las ganancias que estoy obteniendo y que me las van a pagar en Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo importante saber aquí? Que tú lo que tienes que hacer es operar al alza sin dejarte liquidar. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, precisamente estoy aprovechando esto para comentarles lo que hice. Voy a retrocederme aquí. Estas son las operaciones que tengo abiertas de momento y como pueden ver, de esas operaciones que estaban muy en contra mía, solo quedan las de NEO hacia abajo. Inclusive la de Dash ya está en positivo. Pero fíjense que después de tener pérdidas no realizadas y que dije que no iba a asumir por más de 10,000 dólares, pues en el momento lo que estoy obteniendo es ganancias. A estas todavía no se recuperan y no les he podido reducir el capital. Pero que las pérdidas no ejecutadas en este momento son de alrededor de 900 dólares. Pero bueno, esto ya es historia. A medida que siga recuperándose, eso va a desaparecer, esas pérdidas no realizadas y que como dije, no las iba a asumir. Pero si voy a la parte aquí del perfil y voy al sector de cuenta, ustedes pueden observar que lo que yo hice durante esta corrección, pues fue algo muy sencillo. Algunos recordarán y los que más me siguen en este cuento de las operaciones que yo coloco en Quantfury, es que yo tenía aquí en depósito medio Bitcoin, un poquito menos de medio Bitcoin. ¿Qué fue lo que hice? Que durante la corrección envié más capital. Fíjense que casi completo el Bitcoin en depósito. Estos son retiros que he hecho de ganancias y que saben que mis posiciones cerradas ya me dieron. Estos sí son posiciones en las cuales he tomado ganancias, utilidades y que superan el medio Bitcoin. 0.54 Bitcoin. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es retirar parte de ese capital. ¿Pero qué hice durante la corrección? Pues que envié más capital. Ahora, ¿por qué envié más capital a Quantfury? Para no dejarme liquidar. Se los explico con este cuadro. Durante la corrección yo tenía posiciones colocadas en varias monedas, pero para hacerlo fácil de entender, digamos que yo tenía medio Bitcoin allí, que al momento en que el precio alcanzó a bajar a 43 mil dólares en Bitcoin, pues eso me equivalía a que yo tenía 21 mil 500 dólares en la cuenta. ¿Qué pasaba? Que yo tenía posiciones no tanto por 80 mil dólares, pero voy a exagerar un poquito para que se haga entendible. ¿Qué ocurre? Que yo tenía una posición al alza en 48 mil dólares, pero se me fue en contra y el precio se fue a 43 mil dólares. Y en Ethereum, que estoy representando las demás criptomonedas porque no solo fue en Ethereum, había colocado, digamos, una posición en 1,800 al alza, esperando que Ethereum subiese, pero Ethereum bajó y se fue a los 1,300. ¿Qué pasa? Que yo tenía alrededor de las otras criptomonedas 60 mil dólares. Entre las dos operaciones, digamos que yo somaba estos 80 mil dólares y el capital en mi cuenta era de 21 mil 500. Sabemos que en el margin trading tú puedes operar nada más con este capital que es lo que yo recomiendo o pedir prestado, que es lo que hace la aplicación. Te pide prestado para maximizar tus ganancias, pero también tus pérdidas. Y lo que pasa es que algunos se dejan llevar por esos préstamos, a veces se ponen muy avaros y se sobreapalancan y lo liquidan. Eso no es lo que hay que dejarse hacer, liquidarse. Ya sé que operas en Quanfiri o en cualquier otra aplicación. En este caso quedaban 2 mil 750 a favor mío para que me liquidaran. ¿Por qué? Porque mis pérdidas llegaban a 18 mil 750 dólares. Y sabemos que operando de esta forma, donde lo hagas, pues si tus pérdidas llegan al valor de tu cuenta, pues simplemente te van a liquidar. A eso es lo que le llamamos que quede liquidado. Entonces, ¿yo qué hice? Pues envié más Bitcoin, digamos que completé un Bitcoin. Y lo que hizo fue que quedó un margen de valor de 24 mil 250 dólares. Es decir, Bitcoin podía ir a los 30 mil dólares y yo no iba a ser liquidado. Fíjese que tenía aquí un balance de 18 mil. O Ethereum podía bajar a los 800 inclusive dólares y yo no iba a ser liquidado. Fíjese, eso es lo que uno tiene que prever para no ser liquidado, esperar que el mercado se recupere y salir en ganancias. Entonces, eso fue lo que hice yo en este momento simplemente lo que voy a hacer es retirar todo lo que he depositado y solo me voy a quedar con las ganancias otra vez dentro de la aplicación alrededor de medio Bitcoin. Y con eso es que voy a seguir operando y voy a hacer nuevamente crecer mi cuenta hasta tener ganancias por un Bitcoin. Con la estrategia que les vengo diciendo, solo operaciones al alza y haciendo una buena gestión de su capital versus las posiciones que tienen puestas. No operen con todo su capital. Tengan siempre un balance extra para hacer lo que yo hice y evitar ser liquidados. En la descripción del video dejo el link para descargar Quantfury y mi código que si lo utilizas ya sabes que puedes recibir una acción tanto como tú la recibes como yo también ya sea una acción por ejemplo de Uber, de Amazon o puedes recibir Bitcoin o Ethereum haciéndolo con el código que dejo en la descripción del video. Y el segundo indicador en importancia para este momento en que nos encontramos en Bitcoin es este el de la puntuación Z que nos indica simplemente cuando el precio de Bitcoin está sobrevaluado y cuando está subvaluado. Sobrevaluado quiere decir que se encuentra en esta franja roja pero que el momento de tomar beneficio de una forma más óptima es cuando esta línea naranja vulnere totalmente esta franja roja. aquí como lo hizo cuando llegó a los 20 mil dólares en 2017 que la vulneró totalmente y aquí en 2013 que la vulneró en sus dos máximos que tuvo históricos e inclusive aquí en 2011 que también lo hizo. De momento que tenemos que ese indicador que es la línea naranja pues se salió de esa franja roja. Recuerde que este indicador ya lo había traído y les dije que ya había iniciado a entrar a esa zona roja pero que todavía tiene espacio para crecer y voy a aclarar eso un poquito. Si reduzco un poco esta gráfica para observar el desempeño aquí en el camino de los mil dólares a los 20 mil dólares en diciembre de 2017 vimos cómo este indicador iba escalando fíjese y que cuando tenía esas correcciones el indicador descansaba aquí nuevamente pasaba de alrededor de los 2 mil 500 dólares arriba de los 5 mil dólares nuevamente tenía una corrección y descansaba así mismo está moviéndose en este momento cuando fue a los 42 mil dólares llegó casi a la zona roja corrigió a los 28 mil y descansó después de eso el precio de que fue a los 58 mil dólares el precio corrigió a los 43 mil y el indicador descansó esto aquí nos dice todavía que tiene un gran margen de ascenso por eso es que para mí es totalmente probable que vayamos arriba de los 100 mil dólares puede ser que veamos otro escalón antes de llegar a esos 100 mil dólares como puede ser que ya lo hagamos en un solo estirón en los próximos meses o tal vez semanas por eso es que este indicador se hace tan importante en este momento ahora cuál es una de mis hipótesis que les he compartido bueno que en este momento puede ser que nos haga dos picos aquí como los que ocurrían en 2013 donde ejemplo aquí nos disparemos arriba de los 100 mil dólares y tengamos una corrección de alrededor del 40% que nuevamente nos saque de la franja roja pero que después nos vuelva a ser otro máximo histórico como lo realizaba en 2013 esto no teniendo toda esta corrección de 2013 porque en 2013 esta corrección fue más del 60% pero aquí con una corrección del 40% podemos salir de esa franja roja e ir a buscar otro máximo histórico y una de las cosas por qué tengo esta hipótesis es por el soporte que ahora dan las instituciones los minoristas en la primera señal van a salir muchos pero las instituciones no lo harán tan rápido y eso es lo que va a generar el piso que propulse ese segundo máximo histórico lo importante es que tú sepas cómo funciona el indicador y por lo cual te lo estoy comentando y que recuerden que en esta página que también se las dejo en la descripción del video tienen acceso a ese indicador de forma gratuita yo aquí lo estoy viendo en Glassnode que es el servicio que pago pero aquí en esta otra página no tiene ningún costo y también tiene esas dos mismas zonas ¿por qué este indicador en esta página no ha llegado a la zona roja? bueno porque aquí la puntuación Zscore empieza en lo que es el 7.5 mientras que en Glassnode empieza en la puntuación número 7 son las dos grandes diferencias que tienen ambos servicios pero que en ambas vemos cómo vulnera totalmente la franja roja cuando sabemos que es esa mejor zona para tomar beneficios ahora que durante la franja roja tú decidas tomar beneficios claro que sí puedes trazártelos esos dos indicadores que te acabo de mostrar seguramente te sirvan demasiado para saber los mejores puntos de compra pero también también para determinar esas zonas de toma de beneficios o cuando decidas vender tal vez parte de tu Bitcoin ahora eso no es lo único que hay que tener en cuenta hay otra información muy valiosa que puede inclusive estar cambiando este ciclo que estamos viviendo y una de ellas es la cantidad de Bitcoin en los intercambios que ya hemos repasado como aquí en todo 2020 no ha hecho más que disminuir la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios y ya sabemos que hay una ley muy clara que dice que a menor oferta en este caso de Bitcoin en los intercambios y a mayor demanda mayor número de usuarios en Bitcoin pues el precio tiene que ir al alza y eso es lo que está pasando actualmente a eso hay que sumarle cosas como que por ejemplo que están haciendo los holders aquellas personas que compraron Bitcoin hace un año y no lo han movido hace dos años o hace tres años y aquí vemos en línea púrpura aquellos titulares de Bitcoin o holder que compraron hace un año y no los han movido y fíjese que desde que empezamos a subir de los 10 mil dólares aquí en septiembre de 2020 bueno allí ya los de menos experiencia empezaban a vender empezaban a tomar utilidades aquí los de dos años la línea verde fíjese que ellos también por aquí en la zona digamos que de los 15 mil dólares también empezaron a vender pero ¿qué ha pasado con los titulares de Bitcoin que ya llevan más de tres años con Bitcoin comprados de ese tiempo y no los han vendido? bueno que es gente que vivió el ciclo anterior y tal vez el ciclo de 2012 en donde ya saben cómo funcionan los ciclos dentro de Bitcoin y que en este momento lo que nos está mostrando es que ellos no están vendiendo ellos están acumulando más Bitcoin que es lo que me representa esa línea azul por eso hay muchos factores que pueden afectar el ciclo de Bitcoin ejemplo el tema del ETF en los Estados Unidos que ya vemos como Greyscale está contratando gente en torno a un ETF tal vez ellos tengan información que nosotros no tengamos así como esta información que te comparto a través del canal y en conclusión o síntesis te digo algo los dos indicadores que te acabo de dar te van a servir mucho durante este ciclo alcista pero tienes que tener una mente cambiante el precio de Bitcoin puede sufrir varias afectaciones pero también puede tener unos máximos que muchos no nos esperamos y es por lo que está sucediendo tanto con los holders como los Bitcoin que están en los intercambios y por ello tal vez estar actualizado seguir la información que comparto te dé ventajas sobre otros usuarios que tienen Bitcoin amigos si este video les sirvió por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo chau